Bueno, un cordial saludo a todos los amigos que nos ven a través de este importante medio CNS Noticias. Para nosotros es satisfactorio contar a la opinión pública que venimos haciendo un trabajo muy importante con los vendedores del Parque Lineal desde hace aproximadamente un año, llegando a acuerdos entre los vendedores y la comunidad. Efectivamente, ya este mes regresan los vendedores del Parque Lineal, hay tres parques, solamente van a estar ubicados en el primero y en el tercero, en el Parque Central, que es el lugar donde están ubicados los juegos. La zona para los niños se va a respetar de cualquier tipo de venta ambulante. Este es un espacio para el uso, goce y disfrute de nuestra niñez, entonces allí no se va a permitir ningún tipo de estas actividades, solamente como lo reitero, en el primero y en el tercer parque, de la 17 y 18 y el de la 19 y 20. Regresan 12 cafetines, son los cafetines que tienen que tener una uniformidad alusiva a nuestro hermoso municipio. También va a tener unas condiciones en cuanto a la limitación del uso del espacio público, en cuanto al tema de horarios, en cuanto a la uniformidad de quienes allí van a atender a nuestros conciudadanos. Entonces queremos que todo sea organizado, que se respeten los derechos de todos los coasociados, que estén totalmente satisfechos tanto los vecinos del sector como las personas que ejercen su derecho al trabajo. ¡Gracias!